El centro de la ciudad de Valledupar cuenta con muchos trabajadores que a diarios respiran historias y anécdotas. Entre ellas está la de Luis Guillermo Castro Villalba, más conocido en el sector como Guillo, quien ha trabajado desde hace más de 25 años en la Galería Popular. Cuenta que comenzó vendiendo CD, luego pasó a la memoria y ahora mismo ofrece todo lo relacionado con la tecnología. Esto debido a que todo ha cambiado, pero quien a pesar de las dificultades sigue en pie sosteniendo un hogar de dos hijos y su compañera sentimental. Tenemos más de 25 años aproximadamente de estar aquí en la Galería Popular. Yo mismo me vine para acá un día y decidí trabajar acá y gracias a Dios me ha ido bien. Sigue de Vallenato, del barrio Primero de Mayo. Mi hogar lo conforman cuatro personas, mi señora esposa, mi hijo que tiene ocho años, mi hijo que tiene 20 y mi hija que tiene 21. Guillo recuerda a la Galería Popular como esa que le daba el espacio a todo vendedor y la que hoy en día los tiene en la parte de afuera sin dejar que puedan ingresar. Afirman que los vendedores ambulantes eran quienes les daban vida a la antes mencionada años atrás. Castro cuenta una de las anécdotas que marcó su vida y que hoy en día narra con melancolía pero a la vez con alegría y en la que es protagonista su ídolo Diomedes Díaz. En Mayupar hubo, no existe acuerdas que hubo un paro de buses, de transporte y yo decidí venirme para la Galería y yo dejé mi casa sin un tinto ni una galleta para mis hijos y le dije a mi esposa me voy para la Galería. Me dijo pero si hoy es miércoles y hay un paro, no importa yo me voy. Y yo le dije estas palabras a Dios en ese momento y dijo Señor si tú existes dame una luz. Cuando venía José se queda y Diomedes Díaz maestre en la camioneta roja en una cuatro puertas y Diomedes como siempre humilde y sencillo. Por eso es que la gente lo quería tanto. Bajo el vidrio yo lloré cuando lo vi a él y me dijo por qué llora y yo le expliqué mi motivo por qué estaba llorando y me regaló 200 mil pesos en esa anécdota y por eso es que yo nunca lo olvidaré a él y él siempre seguirá vivo en mi corazón. Luis Guillermo debido a la falta de empleo que hay en la ciudad de Valledupar invita a los jóvenes a emprender para así salir adelante de la mejor manera.